La vida en la tierra depende del agua. El agua para mí significa todo, especialmente vida. No solamente para mí, sino para el mundo entero. Gracias a Dios que nos ha dado este precioso líquido y que a pesar de que vemos en muchas partes que tenemos mucha agua, la desperdiciamos. No valoramos ese precioso líquido que tenemos. El 97% del agua de nuestro planeta es salada. Solo el 3% del agua es dulce. Pero tenemos acceso únicamente al 30% de ese porcentaje para nuestra supervivencia. Se prevé que en el 2025, dos de cada tres personas vivirán en zonas con escasez de agua. Colombia, un país privilegiado en recursos hídricos, está sufriendo una significativa reducción en los niveles de agua en nacimientos, quebradas y ríos. La agricultura requiere de agua limpia para su desarrollo, utilizando el 70% del agua dulce existente. Si nosotros no tenemos un abluente de a dónde coger agua o que nos arrime agua a las fincas, nos tocaría que abandonarlas. Con buena agua usted produce lo que quiera, porque la tierra es la que produce todo lo que necesitamos. Plata no se come, lo que necesitamos es qué comer. Pueden tener mucha plata en la ciudad y si no hay comida, pues no hay nada. Teniendo en cuenta las necesidades, debilidades y buscando un cambio hacia la caficultura sostenible, la protección ambiental y favorecer la toma de decisiones que ayuden a enfrentar los desafíos del desarrollo hídrico en el sector cafetero, nace el proyecto piloto GIA, Gestión Inteligente del Agua. Manos al Agua. Manos al Agua cuenta con la importante participación de un grupo de socios estratégicos y fundadores. Este proyecto piloto está en su primera fase proyectada a cinco años. Ya cuenta con una estrategia integral realizada por el equipo técnico y científico del programa para la efectiva protección y mejor uso del agua en la caficultura. La intervención se desarrollará en 25 microcuencas y cuenta con el compromiso de más de 11.000 familias participantes de los departamentos de Antioquia, Caldas, Cauca, Nariño y Valle del Cauca. GIA propone cinco componentes que se derivan del trabajo concertado con la comunidad cafetera. Agua, responsabilidad de todos. Agua para una caficultura sostenible. Ecosistemas hídricos estratégicos. Decisiones responsables frente al agua. Y buen gobierno y responsabilidad social integral. GIA es un proyecto incluyente en donde serán sensibilizados y capacitados niños, jóvenes, mujeres y empresarios cafeteros para que desde sus diferentes roles desarrollen buenas prácticas que aporten a la conservación del medio ambiente. En especial, del agua. gestión inteligente del agua es una nueva forma de ver el territorio cuidando del agua y de los recursos es balance entre medio ambiente y productividad. Es una comunidad consciente de su compromiso con el agua y con una caficultura de gran calidad como opción rentable de vida. GIA es una apuesta que necesita de todos para trascender en el tiempo y preservar nuestro líquido vital. El agua Manos al agua Manos al agua Humanidad que económica se facultad la energía de la luz para poder y